Bueno, sabíamos que iba a ser un torneo muy difícil. Los tres rivales son rivales súper competitivos a nivel mundial, pero la idea siempre es enfrentarnos a rivales de gran nivel como este y creo que la participación que tuvimos fue muy respetable y muy buena, siendo que pudimos hacer nuestro juego y encontrar nuestro sello como equipo. Bueno, nunca había tenido la opción de ver el partido completo desde la banca, pero pude darme cuenta de nuestro juego, de lo que estábamos siendo capaces de hacer, cómo el equipo movía la pelota a Colombia, siendo que es una gran potencia mundial y el segundo mejor equipo de Sudamérica, así que eso me llenó mucho y me dio mucha satisfacción dentro del equipo. Hemos tenido un muy gran crecimiento desde el sudamericano y también desde el torneo en Italia. veo un equipo mucho más sólido, con una idea de juego más clara y veo una buena base para lo que es el mundial. Nos queda ajustar algunos detalles que los vamos a seguir mejorando en los entrenamientos, pero creo que a grandes rasgos vamos por un buen camino. Bueno, dado que fue un torneo súper competitivo, creo que la evolución del equipo fue clara. Fuimos mucho más protagonistas que, por ejemplo, en el torneo de Italia o el sudamericano. Mostramos mucha más jerarquía y mucho más dinamismo en el juego y mucha más claridad también. Bueno, el crecimiento ha sido notorio y ha quedado reflejado también en los partidos internacionales que hemos tenido. Cada vez estamos más fuertes, somos más dinámicas, tenemos más claros los conceptos de juego. Y bueno, claramente también podemos equiparar mucho más las fuerzas con otras selecciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!